Hola chicos y chicas Uy, que os traigo, que os traigo, que os traigo Me veis aquí sentada en la cama Pero es que tengo que enseñaros un paquetito que me acaba de llegar Todo super veraniego De trajes de baño Chanclitas, cafcán de estos que se ponen por encima de los bañadores Monísimo, monísimo, monísimo Todo es de la tienda, me lo han mandado desde la tienda de Coochee Y si no te quieres perder Las monerías que te voy a enseñar a continuación Quédate ahí que comenzamos Bueno, chicas y chicos, ni que deciros Tiene que esta marca, llevo colaborando con ellos Lo que llevo en Youtube 3 años, 4 años, 3 años Más o menos Siempre me mandan Pues la colección de trajes de baño Todas las temporadas Y son los bañadores y los bikinis Que me pongo yo para ir a la playa Para ir a la piscina Para pasar el veranito Porque son de calidad brutal Brutal Y no te encuentras a nadie en la playa Con el mismo bañador ni bikini que tú Así que vamos a comenzar No me enrollo porque tienen cosas monísimas Voy a dejar mis favoritos Mi top de la corona para el final Y voy a empezar por estos trajes de baño Bueno, todos vienen en sus bolsitas Muy bien, estas yo no las tiro Porque traen cierre como las bolsitas del congelado Me vienen genial Para cuando estábamos a la ropa Echarla aquí y volverla a echar a la cesta de la playa Y no se te rompe ni se te moja nada Ni nada de nada Así que viene genial Este primer traje de baño Bueno, os digo que todos Para no estar repitiéndome Todo lo que me he pedido es talla M Si algo es talla diferente Os lo digo Pero todos son talla M, ¿vale? Este es un conjunto de bikini Que ya podéis ver por aquí Los colores Que me parece Súper bonito Súper bonito La calidad, ya os digo que es brutal Vienen súper bien forrados La tela es gruesita Una calidad extrema Extrema Y estas fraguitas son así Os las enseño por aquí La parte de adelante es así No es ni muy grande Ni muy pequeña La parte del culete Es un poquito más ancha Y lo que me gustó de este bikini Es que tiene Estos detalles En la parte de los lados De la braguita Que te lo puedes poner más grande O estrechar más Si es que te están pelín grandes Luego le puedes echar aquí Su nudito Y termina con Las borritas Con este hierrecito Que me parece que cuida los detalles Un montón Me estaréis viendo Todo el rato por pantalla Cómo van quedando los bikinis Pero este me ha encantado Y la parte de arriba También me chifla Porque tiene unos detallazos Increíbles Es esta de aquí El tejido Pareciese como Pana Porque es que hace ¿Veis? Hace las mismas líneas Pero es tela de bikini De bañador Todas llevan sus cascos Y también trae una aberturita Por si se los quieres quitar Por si tú no te apetece O no te gusta llevar cascos Por abajo Viene súper bien reforzado Agarra genial Yo que tengo ahora Como dos o tres tallas Más de pecho Por estar dando La lactancia a mi bebé Exclusiva Tengo muchísimo más pecho Pero lo que me enamoró De este bañador Lo mismo que las braguitas Tenía un montón de tiras Es que la espalda Lo estaréis viendo mejor En el vídeo Pero la espalda Tiene muchos cruces De cuerdecita Que adornan la espalda Un montonazo Un montonazo Queda súper súper bonito Y le hace el conjunto Con la parte de abajo Que también tiene Un montoncito de cuerda Así que Pues queda genial Y me ha gustado muchísimo 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 100% recomendable Este de aquí Súper recomendable Pasamos al siguiente Este es un tono más Como naranjita O coral No sé cómo lo llaméis vosotros Este color que se lleva Ya unas cuantas temporadas Llevándose muchísimo Este es un poco más normal Más sencillo También la talla M Las braguitas son así No llevan nada Para agarrarte O sea Vienen Simples Normales De adelante así De atrás también Ni grandes Ni pequeñas O sea Lo justo Y la parte de arriba Me gusta mucho Es esta de aquí Vamos a ver Si la enseño Es que los bikinis Quitamos Es difícil Verlos Pero ya lo estaréis viendo Como queda puesto Es como agarradito al cuello En formato triángulo Y luego trae Estas dos cuerdecitas O para que te haga un moño Abajo O para que te las cruces así Y te vaya adornando Un poco La zona del pecho Te va a tomar el sol Pues te las dejas Para abajo Que no te haga mal Que te hace un lacito Aquí una moña Las puedes poner De diferentes maneras La parte del cuello Va anudada Y la parte de la espalda Lleva este ganchito Que me gusta mucho el cierre Y queda bastante bien De tamaño de espalda La misma talla Que os llevo diciendo Todo el rato Y también muy muy recomendable Me ha gustado mucho La calidad brutal Sus cascos Bien forraditos Nada de transparencia Y súper bonito Pasamos al siguiente bañador Que no me puede gustar más O sea, este es uno de mis favoritos Top favoritísimos Porque es que me ha encantado Y hace un cuerpazo Es un bañadorcito en blanco No transparente absolutamente nada Súper bien forrado La misma talla Y me encanta porque tiene un volante Que te hace espectacular Viene cogido desde un hombro De un hombro Hacia... Cruza por el pecho Y llega hasta la barriga Bastante altito de pierna Para que lo tengáis en cuenta Y queda puesto espectacular La tela más de cerca Va haciendo ese dibujito Como una rayita Súper mona Y la parte de la espalda Es así Toda va cruzadita Con la equiesta Y son tirantes regulables No transparenta nada Lleva sus casquitos También para que se los quite O sea, los dejes Y lo podéis estar viendo por pantalla Pero queda puesto espectacular Te agarra bastante bien De bastante licra buena Que te recoge muy bien Te marca la silueta Súper bonito Y también 200% recomendable Me ha encantado Mañana es sábado Y nos vamos a la playa Y me lo pienso llevar Porque me gusta muchísimo Muchísimo, muchísimo Y ahora ya la folla de la corona Una que no es una Sino tres Chanclita Bañador a juego Y vestidito Para estar en la playa Todo me lo he querido coger Pues con colores Que se mezclen Y queden bonitos Y os voy a enseñar Lo primero de todo El bañador Es este de aquí Que no me puede gustar más Es tono tierra Tono como teja Así tirando marrón a rojizo Y mirad que espectáculo De bañador O sea Puro amor Lleva todo este encajito Precioso Mezclado con el tono tierra Que no puede ser más espectacular En el centro del pecho Va cogido con cuatro Se ve mejor por aquí detrás Con cuatro cintas Para que no se te abra Y te recoja bien el pecho Luego mirad los detalles Que todos los bañadores Llevan debajo del pecho La gomita Para que haga estilo sujetador Y te agarre bien Ya aprovecho para enseñaros La espalda Que son dos tiritas Cruzadas en forma de X Y luego se Se cierra también Con su cierre metálico Y deja al descubierto También bastante espalda Las braguitas son así Y por delante Es un espectáculo de bañador Súper, súper bueno De calidad excelente Y el diseño Me ha Re que te encantado Así que estaréis viendo También como queda Pero espectacular Y me cogí Estas chanclitas de aquí Que no pueden ser Más buenas Y más bonitas Y le van genial Al bañador Que cuando las vi Dije ¡Ah! Me cojo estas Para que le haga juego Son estas chanclitas De aquí Esto es de telita Que no molesta nada Y la suela Pues mirad Que estampado Más bonito lleva Yo me he cogido La talla 39 Tenéis que mediros bien El pie Pero yo me he cogido La 39 Si suelo tener 38 y medio Pues más o menos Y en chanclita No quería que me quedara pequeña Y luego En estas chanclas Mirad que hace por aquí La forma ergonómica Del pie Para que no sean Las típicas chanclitas Planas Y la suela Lo que me gusta Es que esto es de goma Antideslizante O sea Esto es más como corchito El típico Material de chanclas Pero la suela Es de goma Como antideslizante Más durita Así que Son bastante buenas Y muy muy recomendables Y mirad Que le queda genial Al bañador Que son Los mismos tonos Me lo cogí por lo mismo Y me han encantado Me han quedado súper bien Y muy 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 recomendables Y para esto Le he cogido Lo único que me he cogido Así de Y ya finalizamos Este haul Veraniego Playero Piscinero Me he cogido Este vestidito De Pues eso Para encima De los bañadores Cuando te vas A tomarte un cafelito O te vas A tomarte la tapilla Cuando estás en la playa Y es Este vestidito De aquí Es de punto En tono crema Porque como el bañador Esto es también En tono crema Pues lo quise pedir En el mismo tono crema También lo teníais En blanco Pero yo lo quería En tono cremita La parte de las piernas Lleva una abertura Súper súper bonita Es todo Caladito Haces la parte Pues del pecho Y de la espalda Este Como triángulo Que te hace Más Estilizada Y Este Es lo único Todo es talla M Y este Si me cogió La talla S ¿Por qué? Porque este tejido Como que cuelga Y se queda Como grandecito Si No sé si había Talla XS Pero si hubiese Que no sé No me acuerdo Si había Me tenía que haber pedido La talla más pequeña O aconsejo La más pequeña Porque esto Es como un tejido Que se descuelga Y luego te llega El vestido Hasta los pies Entonces Hubiese cogido La talla más Más pequeña Yo he cogido La S Pero no sé Si había Aquí ese Pero me la Podría haber Escogido Perfectamente ¿Vale? Porque queda Bastante grande Lo digo Para que vosotras Lo tengáis en cuenta Porque eso Luego da de sí Y que no se Os quede muy desbocado Y muy grandecito Y ya está chicas Es un vídeo cortito Pero es que son Tesoritos Y Hasta aquí el vídeo De hoy Que espero que os haya gustado Bueno Ni que decís Tienes Que todos los links Los vais a tener De lo que yo Exclusivamente He querido escoger Para mí Si algo Os ha gustado En la cajita de información Lo voy a dejar Todo, todo, todo Linkeado Y Si tengo un código De cuento También lo dejaré Por pantalla Y linkeado En la cajita de información Y ya está chicas Hasta aquí el vídeo De hoy Que espero que os haya gustado Que si Es así Pues déjame De ahí todo arriba Que yo lo sepa Y siga haciéndolo Y que no olvides Suscribirte al canal Que hay el botoncito Que hay por aquí abajo Que pone suscribirse Y que nos vemos Muy prontito Muy prontito En el siguiente vídeo Que os quiero mucho Muchísimo Un besito Y Chao 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 Chao